Ya estamos del otro lado Precio Uno, dos, tres ¡PREMIO! Vamos, nos la pasamos re bien Y se fue uno de los premios Quedó el otro premio Se van acumulando para la siguiente Acá si llegamos, ya estamos buscando el estacionamiento Si llegas con tiempo La puerta 8 del autódromo Es la que te lleva al estacionamiento del estadio Hoy, según vimos, va a costar 100 pesitos Sin embargo, eso no es fijo Porque generalmente le van cambiando de precio Según el tipo de juego que sea Creo que lo más caro que llegamos a pagar de estacionamiento Fueron $350 la vez pasada Sí, como $300 $300, $350 Lo del estacionamiento, pues, es variable Sobre todo el inicio de la liga puede estar en $50 pesos Aquí está, puerta 8 Y mira, desde aquí ya empezó la vendemia del producto No oficial Local, producto local Muchas gracias Esto del cono no nos había tocado No, eso es nuevo Tal es porque como hay muchas actividades aquí dentro Para identificar quién se va al estadio directo Y ahí está cuesta siguiente Y aquí todo esto se pone de puestitos junto al Banco del Bienestar Si llegas en metro Pues caminas por ahí, por aquí Atraviesas ese puente y ya sales al estadio Pero todo esto se llena de puestitos De la vendemia Y vale la pena ir a correr Porque tienen cosas bien lindas Sí, sí Y no solamente cosas de Diablo Sino también luego traen cosas de los Yankees De los Dodgers De los cachorros Así, del equipo de moda Ahora, ahorita nosotros estamos dos horas antes Nuestro juego es a las 2 Estamos pasando a las 12 Generalmente abren dos horas antes el estadio A menos que sea un partido muy grande Creo que hasta tres horas La temporada pasada que vinimos a ver a los Tigres Contra los Diablos Creo que se abrieron como tres horas antes Y estuvo bueno, bueno, bueno Buenas tardes Buenas tardes Gracias Gracias Por suerte hoy nos tocó aquí abajo Porque si está muy lleno Ya llegas casi sobre Ahora te tocan los otros estacionamientos que habilitan Y hay que harto lugar todavía Llegamos Por ahí se sube del estacionamiento Se camina, se camina, se camina Y se llega a la explanada principal Y hay una exposición temporal De la liga de softball que ya acabó Que buena cosa ¿Espera a escucharme? Porque están haciendo pruebas de las carreras por allá Ahora Algo que luego nos preguntan ¿Cómo está distribuido el estadio? ¿Cómo? Está un gusto aquí A su mano derecha Viendo al guardián Está abajo Los A Mano izquierda Los B Mano derecha Arriba Los C Mano izquierda Arriba Los D Los D Vamos a ver A la tienda y a comer ¿Qué me vas a comprar? Pues a ver Que se te atoca Todavía nos tocó lo especial de Yankees No tiene mucho que fue el partido contra Yankees Entonces quedó todo este estanto en mercancía especial Ah, este está padre Para Javier, este es pan Para pan de Yankees Dice que eran de los tres Y si están duras No, es casa Está bonita ¿Cuánto cuesta? 799 No me encanta que estén mentita Pero bueno Estamos listos A para cubrir No sé por qué la guardan Listo Y compré estos Porque es una dinámica en las redes Esperemos que la hayan visto Si no la han visto Se quedan Y hasta que alguien la vea Si nos ves en el estudio Salúdanos Y tendremos una sorpresita Algunos de estos regalinos Nada más hay dos Ahorita estamos del lado izquierdo En el B Y en este lado está todo Los famosísimos Son el único Pestal Digamos Está de los dos lados En las dos esquinas En esquina de A Y en esquina de B Los famosos son Literalmente los famosos Son tacos de cochinita Pero también tienen de otras cosas Creo que de costillas Si no mal recuerdo Pero todos venimos Por los de cochinita Son los que han estado Con el equipo Desde siempre Yo me acuerdo De cuando iba al Foro Sol Porque no soy tan viejísimo Como para haber ido Al seguro social Me compraba mis de cochinita Y aquí siguen Buenazos y recomendables No sé si hoy los compremos Cuando venimos Yo compro solo dos cosas Un aguachile O tacos de cochinita Entonces Ganan de ahí Y mira que hemos probado todo Todo Y los de cochinita Siguen siendo el top Ajá Las costillitas Kersh Que es nuevo Pero también Se va por esto Las tortas Estaban Y chogues Que les mandaron Para allá Aquí está la vista Desde aquí Aquí está La banca visitante Muy bien Muy bien Yo creo que los mejores lugares Son a partir de aquí Entre el B6 Y hasta el B4 B3 Son los mejores lugares Igual de lado Mejores porque ahí está el relajo El home está todo más solemne Pero a lo mejor se ve bien A esta altura De este pedacito Siempre te cae una bola Siempre Esto es nuevo Esto no está Hay mercancía también De este lado Y le caminas Ya sea por izquierda Por derecha Por A o por B Y es Y llegas a Jardines Jardines está de aquel lado Hoy como es partido pequeño De Interliga De pretemporada No se va a abrir Jardines Ni la parte superior Pero pues ya te la sabes Si vienes y te tocas Jardines Hay que recorrer todo Para llegar a esta parte Que dicen que se ve bien Nunca hemos venido a Jardines Porque hay muchos ahí Tacos, burritos y quesadillas Opciones hay para todos No es grande Pero es muy bonito Y se come muy bien José Luis Viene a ver el béisbol Yo vengo a comer Y a gritar Y a tomar Y a ver qué más Como debe ser Vamos de aquel lado Nos tocan la otra mitad De la avenida Lexi también Solamente vienes a comer Este es el bueno El aguachilón Ahí venimos Ahorita venimos Vamos a ver qué más hay de nuevo Pero este es para mí Buenazo, buenazo, buenazo Ahorita les enseño La chulada que yo pido Pero ya vi que nuevos Hay icies De sabores Como smoothies Y les puedes poner Tu licor de confianza Aquí ya estamos En los A4 Y de este lado también está Los famosos del béis No hay pier de tacos De cochinita Y además tiene una super promo Como de 7 tacos Y si te acabas los 7 tacos Hay que echar patas Tacos el califa Hot dogs doble play Alitas Pizza hot Y en todos lados Hay stands para que compres Tu re-hidratación Ya estamos del otro lado O sea, del Ale Le dimos la vuelta Casi hasta jardines Igual se ve re-bien Se ve re-bien por acá Hoy aunque es partido chiquito Digamos De pretemporada A5 Estos son los que nos gustan Del A3 Al máximo del A8 En el rango A3 A6 Es donde más bolas caen Ya sea por faul O porque como es Del lado de la banca local El equipo Cuando sale En el cambio De entrada Las avienta Y plana 2 El califa y hot dogs De una Por los famosos Y lo mejor es que aceptan tarjeta Es muy práctico Porque una vez fuimos a un evento En el que no se aceptaba Puro cash Y no pudimos comprar nada Muchas gracias Para seguir Y la verdad no se cual esté mejor Si las necesitas O las cebollitas Porque me encantan Exactamente como el meme Como el meme de la abejita Lo que está lindo Es que cada lugar En el que se vende comida Tiene algún tipo de palabra Referente a béisbol Por ejemplo Aquí está el aguachillón Y el mister neck Se llama En la loma Es la loma Si abys multiple Después de ver Diseñar берla Amo Y el Te auré Un saludo Continúa Cuidado Sigue Dinamiento ¿Qué tal? Faltan como 50 minutos para que esto empiece y ya estamos listos. Nada más una cosa que quería decir, que nadie dice y se quiere que decir. No hay opciones para gente que sea vegetariano o vegano. Si acaso en uno de los puestitos del lado A, los hot dogs y hamburguesas tienen un hot dog vegano, nuestros amigos veganos que tal vez hayan visto nuestras redes, ellos lo han probado y dicen que no está tan bueno. Fuera de eso, papitas, palomitas, comida en forma, platillos, algo para esas personas. Nada, entonces tenerlo en cuenta. Ah, y otra cosita, cuando estábamos pagando con tarjeta no se acepta American Express, solamente Visa Mastercard, también tenerlo en cuenta. En la mayoría. Bueno, sí, en la mayoría. Son totopos, nachos, con aguachile y mango. Lo mejor, súper picoso. Precio. Cerveza doble, 150. Agüita normal, 40. Se me volaba. Este, 250, pero es el preparado. Unos dos shots, que seguramente serían como tres en cualquier otro bar, bien cargados de mezcal. El popotito. Y por ahí me platicaron que hay también con chela. Estas yo no las he visto, pero deben andar por ahí. Vi varias fotos en esta semana. Ah, la cerveza, la cerveza, que es lo que más se vende. Esta doble, 150, más 70 pesos si se quisiera en michelada. La michelada es como un montón de salsas, limón, el escarchadito de chamoy dulcecito, polvito miguelito, sal. Corre, corre. Bueno, también diles que hay agua, hay agua de Jamaica, hay agua de ruchata, hay agua mineral, hay refrescos, hay seltzer, hay muchas opciones, no todos alcoholes aquí. ¿Y esos cuánto cuestan? No sé. Ah, no, ¿sabes por qué solo toma alcohol? Como 50, no sé, ahorita vemos. Listo. Uno, dos, tres. ¡Re! Ya lo decía Suelen, no todo es alcohol. Agüita mineral doble. 110. Y la pueden preparar como a michelada. Y sin pararte a tu lugar, ahí viene, mira, tírenle el paquete de 7. Algo que conviene, hay unas personas como con chalequitos rosa, algo que conviene es apalabrarte con ellos, y ellos ya te van surtiendo de lo que quieras. Cerveza, preparados, agüita, comida, y nada más quedas cuando pagas, generalmente en la séptima entrada te cobran. Está bien, esta bien. Y se hizo muy bien. En el muchacho, mientras. En el más ojo, vamos a la vacuna. Si, vamos a la vacuna. A la vacuna, ¡Aca, a la vacuna! Oye, vamos a la vacuna. ¡Ay, vamos a la vacuna! ¡Oh, vamos a la vacuna! ¡No, vamos a la vacuna! Y ya, vamos a la vacuna. Y ya, vamos a la vacuna. Y ya, vamos a la vacuna. y eso una crepa para el postre es de Nutella con Oreo de crepe odio esta agua no está tan mal pero a suelen me gusta sabe a tierrita bacala no importa que esté el fuego aquí la gente se queda arriba aunque no sea su lugar y lo disfrutan juegazo pues esto es un día en el béis estamos en la pretemporada en la liga de primavera pero ya empieza la otra semana y empieza la buena la liga buena ahora sí la de verano liga mexicana de béisbol entonces pues dense una vuelta diviértanse ya ven que aquí uno se la pasa bombi comida, bebida, ambiente y buen béis nos la pasamos re bien y se fue uno de los premios quedó el otro premio se van acumulando para la siguiente buen día